¡Ey! ¡Ey! ¡Ahora sí! ¡Pito! Y mira, y mira para que estaba diciendo bien. ¿Ariel? ¿Toma? ¿Te gusta? ¿Cómo se llama la sirenita? Ahora se dio cuenta. Desfrente, Ophi. ¿Cortamos la torta, Tuni? Sí, pero Niki no come. ¡Aaah! ¡Hola, Chuan! ¡Mirá la torta! ¿Te gusta la sirenita, Tuni? ¡Ay, qué pena que le cumple de mal! ¡Que no me quiso la torta con la cara! ¡Hola, Luz! ¡Mirá! ¡Mirá la tiza primero! ¡Niki no come! ¡Hay que meterle la cara! ¡Entonces hay que meterle los dedos! ¡Eso te gusta, eh! ¡Puedo bautizarla yo! ¡Dominique no come esto! ¡Tú, tí, 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 tí!